Como ustedes recuerdan, él devolvió la democracia, fue expresidente y devolvió la democracia luego de que terminara el gobierno del general Juan Velasco Alvarado. Quiero pedirle, señora presidenta, si podemos hacer un minuto de silencio. Yo agradezco este homenaje, este minuto de silencio a una persona que efectivamente se lo merece. Un minuto de silencio, por favor. Gracias por ver el video. En ese campo conocí el horror, la soledad, el miedo, el terror. Al no encontrar la diferencia entre la vida y la muerte, en una oportunidad me sacaron del campo y me llevaron arrastrando hacia un helicóptero donde me ataron de los pies y me tiraron al vacío.